¡Suscríbete al canal! 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 Tira un navajazo Mapache albino Mapache albino Objetivo principal completado Todos eliminados Mapache albino Estuvo cerca Atención, el área es peligrosa Guardián aliado, activado Estás perdiendo terreno, adelante Tengo dos en la torre Tres en la torre de agua Güey, podemos comprar Lorao aquí, tenemos dinero Vamos pues Y aquí hay munición Depósito de munición aquí Atención, hay un pelotón enemigo en la casa ahora Todo el pelotón está en la zona ¿Es tu homeboy, Emma? ¿Va una entrega de armamento hacia ti? ¿Quién? ¿Este? ¿No? Creo que es uno de Jesús' Boys No, 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 no ¡Es suyo, verdad! ¡Sumijo, guardián fuera! Sí, perfecto, eso es... Ok, líneas. Está quebrado este güey. Frente, tipe. Te voy ver, cari. Te voy a hacerlo de eso. Ok. Prende en nos, ellos tienen. Si no hay una pidenta, hay una mosca. Hay movimiento. Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo No se mueve tan rápido que me ayuden, hermano No se mueve, hermano Va a estar en el túnel entonces Bajo en el Que bravo He visto cosas peores Ya 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 Mapacho, vengo Ahí viene el gas Oh mija, ¿qué pasó mija? Buen trabajo al evadir al enemigo Está despejado Arriba voy, arriba Tu pelotón llegó a la zona segura Cuenta, avanta, avanta Uy, 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 uy Tira un momento, un momento, un momento Tira, pero está reviviendo Sueldo el combate Ahí viene, de tu lado derecho No, puta madre Tengo que ir a los dominicanos Dominicano No, hombre, qué Ya, por favor, you back, bro Ya, por favor, yo Me disparan Movimiento marcado Movimiento enemigo Sí, alas, un alas Oh, eh, he's platinum también Bien, hey Caliendo, no Nuevos costos en la estación de suministros Preparate, te vas a redesplegar Can we go back up there? Bless you, bless you No, they're camping the fuck out of up there Tu compañero volvió la batalla Y en tavi, soy Buen trabajo Is that load he safe? Yeah Sí, 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 bah Vamos a ver, vamos a ver, ¿para dónde vamos? Resurgimiento está por terminar, alerta ¿Ten que llega placas? No Ven, ven, que llega todo Es una caja de placa El gas está avanzando Esa madre me afectó a mí, ¿eh, güey? Ya, afecta a todos ¿Por qué me hacen esos pendejados? Tu pelotón está en zona segura Puta madre Puta madre, no puedo subir Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Anda a aquel lado, vamos, vamos, vamos No disparen, no disparen, no disparen Brincaron, fue más Marcando enemigo Chínganselo, 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 chínganselo Enemigo se ha subido, es el mapa para cazar al resto Alverdeancia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Cajas de suministro reabastecidas, equipense Está en torre, güey Está en torre, güey Está en torre, güey, está en torre Ya lo agarré, güey, ya lo agarré Estoy perdiendo mi última golpe, güey F*** Esto va a llevar a tener que venir, güey Pato, disparos fallidos Caza acercándose Obligado por el zone, diablo, yo no tengo placa Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura Vamos chilling aquí, eh Mira, ya están acá ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Yo voy a andar solo, ando solo UAB de respuesta, enemigo lanzado Está requeando Tiro, IAB Oh, mamá, este pendejo Ay, Dios Ataque de mortero Mil cerca de nosotros Oh, ahí está escondidito, mi compa Estamos entre los diez primeros Hay que seguir así Más que un objetivo No Estoy bien, güey, estoy bien Acepto UAB retirándose de la zona Quítate Enemigo en la zona Ataque de mortero hostil en el área Estás perdiendo terreno Adelante Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer Estar ¡Suscríbete! ¡Inemigo, a ti! ¡Abajo! ¡Tiene sus tiras de ahí! Pregunta es, ¿cómo diablos disparan tan rápido tirando de un tiro? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Ves ese chat? ¡Eso es como ganas! ¡Ok! ¡Cómo diablos! ¡Usted disparan tan rápido de de una barba! ¡De una en una! ¡Objetivo abatido! ¿Ganamos o qué? ¡Ah, ¿estamos en el rey? ¿Estamos en el rey? ¡Ey, Pia! ¡You missed out of my cat! ¡Mejor larguemos de aquí! ¡Esta shit was crazy! ¡Ah! 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 ¡Ah!